¡Suscríbete! 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 Bueno, así es, como decías, estamos reiniciando la temporada, por suerte arrancamos ayer, por suerte todo tranquilo, hoy volvimos a la actividad, hasta ahora se está jugando todo normal y se está jugando en tres canchas. Aparte del Petite Estadio, está el Complejo de San Eugenio y el Camping del Zorrilla, con actividades, como tú bien decías, que comenzaron en el día de ayer. Cuatro categorías, 2009, 2010, 2011 y 2014. Así es, arrancamos con cuatro y posiblemente ahora a mediados de septiembre arranque el fútbol femenino también que vamos a meter en el medio ahí, porque ya que después que terminen estas cuatro, tenemos cuatro más para arrancar, así que el fútbol femenino pensamos meter a mitad de este campeonato para que se pueda terminar, ya que el año pasado no pudimos culminar el campeonato de las niñas, este año queremos hacerlo, así que vamos a empezar más temprano para terminar el campeonato. Perfecto, ¿cuánto aproximadamente va a llevar este torneo con estas cuatro categorías? ¿Cuánto estimulan ustedes que puede llevar este torneo? ¿Cuántos meses? Y eso todo depende del tiempo, ¿no? Porque por ahora, ahora en el medio de agosto, ya que todavía está pronosticado frío, se va a jugar solo los fines de semana. A partir de posiblemente la primera semana de septiembre, ya arrancamos como el año pasado, jugar de martes a domingo y creemos que si todo nos corre bien en dos meses, jugamos los cuatro campeonatos. Qué lindo que el fútbol femenino va a estar presente una vez más en el babyfútbol, si es que bien no culminó la temporada pasada, pero me refiero a que anteriormente había chiquilinas jugando en equipos de varones, pero hoy tienen su espacio para jugar junto con ellas. Sí, así es, hay muchas gurisas que juegan en el fútbol mixto y esas mismas niñas integran los planteles del femenino. El año pasado eran tres clubes, arrancamos con tres, ya para este año se agregó Peñarol, es un club más, y así pensamos seguir sumando hasta que todas las instituciones puedan entrar con el fútbol femenino, porque es una atracción y es una cosa que a un fin nos exige. Desde el año pasado, cuando se jugó, antes de suspender el campeonato, cuando él mismo iniciaba con esto de la pandemia, siempre con el protocolo, ingresaban por un lado, salían por el otro, ¿cómo viene asimilando la gente ese tema? No, no, como te comentaba ahora fuera de cámara, por suerte la gente ya este año ya está mucho más consciente, principalmente con el uso del tapabocas, que el año pasado para nosotros fue caso de muchas discusiones con los padres, que había padres que no querían aceptar, pero este año vos viste, estuviste ahí cuando salió la gente de este partido, toda la gente cumple a rajatabla, todo el mundo de tapabocas, y felicito y agradezco a los padres, y espero que siga así, que es para bien de todos. Exacto, es conciencia de todos, ¿no? Aparte, como hablábamos, si ellos respetan, si ellos proceden con el protocolo, tendemos a expandir, por ejemplo, el babyfútbol tiene, tú me corregirás, dos adultos o dos responsables por niño, si nos cuidamos entre todos, mañana o pasado podríamos agregar un par más de familiares para que vengan a alentar a su hijo, a su nieto, a su hermano. Y posiblemente sea así, como decía, recién estamos hablando con el secretario, creo que ahora a partir del 15 de agosto liberan para los espectáculos al aire libre el 60%, y yo creo que ahí ya nos va a favorecer un poco y plantear el mismo tema que estamos haciendo ahora, que se dice el año pasado, se juega un partido, se espera que limpie el estadio para que entre la próxima gente del próximo partido, creo que ahí, si seguimos bien y los padres respetan, podemos liberar la entrada para que vengan los padres, los abuelos y los tíos, y nos va a abandonar la gente. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Que vuelva al fútbol, sentir ese clima de fin de semana, un petit estalloc que está aquí en el paseo del 7 de septiembre, que alrededor también cuenta con la placita, con las familias, bueno, de a poco, pero se arrancó, vos que sos un hombre de fútbol, estás constantemente en este marco deportivo trabajando para que se vea como realmente está, con el pasto corto, bien pintado, para que la gente que venga a apreciar el espectáculo también se sienta cómoda al venir a ver el fútbol. Claro, así es, es mi intención, vos me conocés de años, sabes que mi idea es mantener, pues yo, como todo el mundo me dice, vos no sos el presidente, pues yo soy el presidente, el fajinero, el canchero, el todo, pero a mí me gusta tener las cosas a mi manera y a veces ni pagando vos lográs que te hagan las cosas como vos querés, así que prefiero ser yo y además, como vos sabés ahora, como yo le decía a los árbitros, que me exigían aumento y cosas, digo, ustedes tienen que ver que la idea de la liga, o sea que el fin de la liga no es lucrar, sino que yo no te puedo ofrecer una cosa que no te voy a cumplir, porque con la reducción de padres que hay, hay clubes que tienen 15 niños y vienen 30 padres, pero hay otros que tienen 15 niños y vienen 6, 7 padres, y entonces lo mínimo tenemos que vender entrada para 15, 20 padres para poder cubrir el arbitraje que está en la cancha, y es el tema que yo no te puedo prometer una cosa que no te voy a, pero la idea tampoco es sacar ganancia para la liga, o sea, como yo les explicaba, pero yo también, yo tengo que tener un ahorro, yo tengo que mantener el estadio, yo tengo que cortar la cancha, una lata de pintura a la cancha sale 2 mil pesos, no es fácil, de afuera es lindo hablar, pero estar ahí y administrarlo no es fácil, pero por suerte ellos entendieron y entramos en acuerdo y está saliendo todo bien, por suerte. Qué lindo, qué lindo también, y me imagino esa sensación para vos, saber, uno cuando viaja con la selección, cuando acompaña a los niños, que el Petite Estadio Rebasio Martín da Rosa, el estadio Baby Football de Artigas, es uno de los más lindos del Uruguay, eso lo dice la gente. Sí, sí, vos saliste por ahí, vos sabés lo que es, yo para mí, es el mejor estadio de fútbol infantil que hay en el Uruguay, es el nuestro, con las comodidades que tiene el nuestro, porque hay canchas preciosas por ahí, pero las comodidades son las mínimas, a veces tribunen de un lado solo, los baños son un desastre, como sabés, pero por suerte, yo a mi manera de ver, es el mejor estadio de la infraestructura, de la comodidad para la gente, todo es el nuestro. Compartimos entonces la palabra del presidente, la verdad que es uno de los estadios más lindos del fútbol infantil, el de Artigas, es cuestión de ir a otros departamentos y acompañar al Baby Football, y realmente con las comodidades que tiene, es muy lindo, y Fagundes es el encargado principal. ...duro y parejo para mantener el escenario de los más chiquitos de la mejor manera, y de esta manera cerramos con el Baby Football, pero tenemos más para compartir con ustedes, Alejandra. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, como comentábamos hoy a la mañana, el Baby Football mueve muchísimas montañas, hablando a Mariclaro, mueve a sus padres, a los abuelos, mueve bastante lo que tiene que ver con el cariño y el amor, porque como ya les adelantaba, es muy lindo verlos dentro de la cancha, y como decías vos, Coloi, de mañana, bueno, el arquero no dejaba, pero que entrara ninguna al arco, la verdad que era una máquina de guerra. Totalmente de acuerdo, la imagen que compartíamos de San Eugenio, el guardameta de San Eugenio, que la verdad se tapó todo, San Eugenio y Peñarol en esas circunstancias, ¿no? Después decíamos, y repito, en Gol a Gol vamos a tener la presencia de charlar con Bruno Lemus, acerca de los detalles que existen en el Baby Football, por ejemplo, como los resultados y otras cosas muy interesantes. Nos tenemos que ir, Ale. Nos tenemos que ir. Nosotros, como siempre les decimos, les agradecemos, el tiempo en televisión es muy corto, pero la verdad que es un placer estar con ustedes todos los días, todos los martes, perdón, a las 20 horas, que, bueno, nos permitan abrir la puerta de su casa y nosotros entrar con la información de todos los días, con nuevos materiales, nuevos desafíos, porque la verdad que todas las semanas son nuevos desafíos, así que agradecerles, agradecer a la gente que nos acompaña, por ejemplo, tienda Lumodas, que me viste todos los martes para el Gol a Gol, para estar presente aquí con ustedes, Lumodas que está allí en Blandén, que es 2.85, y, por supuesto, la gente de Mónaco Calzado, que siempre está con nosotros, acompañándonos en los programas de Gol a Gol y también en los demás. Claro que sí. A nosotros nos acompaña Twister Mix, tu estilo de vida. Estamos en Eduardo Mecastro 3.12, con una gran variedad de ropas de diversos colores, con dibujos animados, con estaciones para el frío, para la tarde cuando está calentita. Bueno, en Twister Mix, tu estilo de vida, Eduardo Mecastro 3.12, date una vuelta por ahí y tenés realmente una variedad para vestirte. Y a la vuelta tenemos Twister, el huracán de los precios bajos, donde hay absolutamente de todo. Perdón. Si no hay lo que vas a buscar hoy, en 24 horas, te lo conseguimos. Twister, el huracán de los precios bajos. De esta manera, queridos amigos, nos vamos agradeciendo a todos y a cada uno de los que nos acompañan. Bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!